Bueno, allá se puede ver toda la calera, a la vuelta de ese cerro Las Casunitas. Ese es el cerro La Melonita, por ahí subimos otra vez y bajamos, por poco ya hay por ahí al medio. Aquí abajo, mi amor, Los Rojas. Hermoso Los Rojas, todo plantado. Allá a lo lejos, el nuevo puente. Y para acá, todo full cerro, full cerro. Y aquí estamos en nuestra parada, con Pedro Vélez, preparando un fuego. Y aquí, imponente Quillota. Gigante. Gigante Quillota, hacia allá la cruz. Y hacia este lado, hacia allá, al fondo, el mar. Viña del Mar, se ve Reñaca, quizás. El video no se va a distinguir muy bien, pero tengo varias fotografías. Así que aquí estamos, en las alturas de nuestro sector. Abajo, el parque fotovoltaico. Allá se alcanza a ver todo Quillota, mi estadio, mi casa. Gracias. Gracias.